Vamos a usar la mousse de la chocotorta helada. En vez de mezclar solo dulce de leche con queso crema, vamos a hacer un merengue italiano. Ah, ¿sí? Lo tengo acá, tengo un almíbar. ¿Qué tiene ahí? ¿Un almíbar? Sí, 180 gramos de azúcar, cala, con 60 de agua. Ahora se enfría un poquito por el corte, ¿vio? Pero tenés que comprobar que esté en un punto de bolita. ¿Bolita blanda o bolita dura? Bolita media, 118 grados. Agarro un poquitito, lo pongo en agua fría. Ahí va, para poder agarrarlo. Para que no se queme en agua fría. Lo sumerjo en agua fría y trato de armar una bolita. Si la bolita, mirá, fíjate, la podemos armar perfecto, si no sería un hilo, ya está. ¿Ves? Hay una bolita más blanda, una bolita más dura y esta que la podemos aplastar un poquito. Ah, qué grande, qué claridad la suya. Explicado esto medio rápido, vamos a proceder a hacer el merengue italiano. Proceda, proceda. ¿Cómo la puedo ayudar de alguna manera? Vale, tirándome esto en forma de hilo finito. De hilo finito. Mientras servía el merengue y ahora vamos incorporando. Ahí va, ahí va, ahí va. Hilo finito. Hilo finito, tenés que ir incorporando despacito. ¿Qué va a pasar acá? Se van a ir endulzando, se van a ir endulzando y se van a ir cocinando las claras y va a ser un merengue muy rico, muy sedoso. Me acuerdo de quemar la mano. ¡Guau, la divina! Muy seco, muy sedoso y además va a ser totalmente apto bromatológicamente. ¡Botá, cargata ya! Bien, ahí va. ¿Qué vas a hacer? Vas a batir esto que ahora está caliente por el almíbar hasta que se enfría. Bien, hasta que se enfría y te queda así. Fíjate cómo va cambiando la textura. Quizás sí te queda. ¿Se ve la textura cómo fue cambiando, cara? Se va poniendo mucho más brillante, más sedoso. Mirá, mirá la diferencia. Este está como más poroso y este está sedoso. Parece que están picando en la tierra. Bueno, para de batir, me lo canse a todos. Bueno, entonces, ¿he explicado esto? Gracias, Margie. ¿He explicado esto? Chocotorta. ¿Vos de la chocotorta? 400 gramos de dulce de leche. Yo uso el común, pero si quieres usar el porcés también. ¡Chica, chica, chica! ¡Baila muy bien, gala! ¡Qué linda, gala! Para eso, 300 gramos de queso crema. Usa el queso crema que más te guste. Batimos esto, que acá Gladys, una genia total. ¡Nos cambia! ¡Grande, Gladys! ¡Grande! ¡Dale, que no corren de atrás, no corren de atrás! Batimos bien, batimos bien. Para eso está la batidora eléctrica, para hacerlo rápido. Y a esto le vamos a incorporar. Esperen que italiano, de a poquito, sin batidores, con espátula de goma. ¡Ahí tiene! Hacelo con tranquilidad, porque si no, te va a salir media, media. Primero tenemos que incorporar una parte del merengue para equilibrar las texturas. Las texturas. Y después, el resto del merengue. Para que eso se sostenga, Carla, vas a hidratar un sobre de gelatina sin sabor, ¿eh? Porque esto sí tiene gelatina. Las chocotortas no suelen tener, pero para que te quede súper prolijo, vas a hidratar. Con el merengue y todo, también necesitas gelatina. Igual necesitas gelatina para que te quede así perfecta. Gelatina sin sabor 7 gramos con 35 gramos de agua, con otro que calentamos al microondas. Y ya lo vamos a seguir incorporando así para... Un poquito primero acá, mezclamos y de vuelta al pote. Ahí va, de vuelta y primera la textura. Chocotorta helada. Ahí va. Y simplemente eso lo voy diciendo. La mitad sobre las chocolitas. Claro, claro. Y eso, galletitas de chocolate. Después, le cubrís con otra capa de galletitas de chocolate. Con un café, la cubrís. Con la última capa de crema lo mandás al freezer. Como mínimo, por 4 a 6 horas y tenés tu chocotorta helada espectacular. Increíble. ¿Te gustó? Increíble. Buenísimo, mire. Escuches. Que aplauden, aplauden. La felicitación y la aceptación del público presente, Liz y Mena. ¿Cómo no te va a gustar una chocotorta helada? Helada. Imagínate para la vida que hay con esto, es espectacular. Última capa de galletitas. A todas las remojas con su cafecito. A todas las remojo con el cafecito bien amargo. ¿Y cuántas capitas va a ser? La puede ser de dos, de tres, de una. Yo la hago. Bicapa. Dos capas, exacto. Bicapa, como dice Juanito. Dos de chocolinas, dos de galletas de chocolate, perdón. Y dos de crema. Bien. Bien, señora. Y arriba, la de coro. Ahí hicimos una con dulce de leche, con un poquito de queso, crema y con un poco de chocolate rallado. ¿Le gustó? Me encanta. ¿Cuánto de freezer me dijo? Mínimo. 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 Mínimo de cuatro a seis horas, por favor. Para que esté realmente helada como debe ser. Para que esté realmente helada. Ahí va. Muy bien. Ay, lo va armando. Qué lindo. Es imposible que no lo hagas en tu casa, que no la disfrutes porque ya la sabés hacer. Exactamente. Nos estamos yendo a un pequeño corte y ya estamos volviendo. Y vos vas a estar ahí todo ese tiempo porque nos querés mucho igual que nosotros a vos. Dale, quedate. No, 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 no. Gracias.